Música Alec, ya estamos en el barco ¿Qué te parece? Guay ¿Qué le dices? ¿Estás emocionada? ¿Te gusta? Tiene ganas ya de empezar porque ha estado esperando y ahora ya está nervioso para que se ponga en barca Pues tienes que hablar tú, tío Eh, la mascarilla, cuidado Y ahora está subiendo un poquito, un poquito toda la gente, a ver si Mira, vamos a enseñar el barco Por dentro El capitán, el de rojo es el capitán Mira, que ya nos vamos Nos vamos de aventura De Alex Vamos de realidad Es el conocimiento que está subiendo Y para ello yo les ofrezco que hagamos realidad la mejor escuela que puede tener el ser humano Observación y conocimiento Dejen que en base a mi experiencia les transmite el conocimiento que yo tengo de este entorno En el tiempo que llevo aquí También por comparativo con otras zonas Y solo voy a robar 30 minutos de su tiempo Luego trataremos de difundir Caminos Caminos que discurren paralelos al curso fluvial y en la marcación Cortados por esa roca que ven frente a ustedes Que cayó de la parte superior Estos caminos a la falta de la montaña Que ven frente a ustedes Eran ese nexo físico de unión entre nuestro puerto de partida con frentes Y cortes de payas que está por encima de la cual nos dirigimos con la marcación Caminos que sirvieron para acceder al río como recurso Para aprovecharlo, para explotarlo Para sacar el mayor partido posible de él Caminos que sirvieron como no también para unir ambas poblaciones Y para que en ese sentido ¿Me gusta Ale? Pues dieran ese sentido A una antigua aeroeléctrica envidiada, demandada Insulariamente compartida en otro país Cuando les hablan de las aguas de sus ríos Cucar y Cabrera Les están hablando de las aguas de todos los ríos Considerados en un ranking de 8 ríos En esta Europa continental en la que nos movemos Y en la que tanto se me llena la boca y el pecho hablando a todos Como más limpios y asépticos en cuanto a sus aguas en el viento Y que decirte que no vamos a vivir contigo nadie Mira Alex La cementera ¿Ves? Ahí Y por ahí Es solo la cementera Alex Castillo de Chidel 115 Ahí arriba Vamos a identificar Ahí arriba 9 Ciudad Ahí 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 Aquí Ahí 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 Aquí Ahí 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 El Jucca, aquí hemos dado la vuelta en el barco y nos hemos vuelto a ir. El río Jucca, y aquí dentro en esta piedra de ahí, ahí metido que no se ve, es donde van a hacerlo del trasvase del Jucca que dicen, está todo preparado ya para hacerlo, es impresionante el pedazo río que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Entre el Jucca y el Graviel, ¡fuah! Pues hemos comido, hoy hemos comido en el restaurante de la venta de gaeta. ¿Cómo has comido? Muy bien. ¿Qué has comido? Patatas con huevo y chuletón. ¿Chuletas? Chuletas. Y ajo. Y ajo. Arriero. Ajo arriero. Y después... Un montón de tapitas que nos han puesto. Sí, y después en este... Potifarra. Ah, Potifarra. Albóndigas, embutido. Que a mí no me gustaban. En la descripción dejaremos todos los enlaces. Y ahora, para bajar todo lo que hemos comido, porque hoy no quemamos todo lo que hemos comido, ¿eh, Alex? ¿Dónde vamos a ir, Alex? A un volcán. Nos vamos a un volcán. Al volcán de Cofrentes. Al volcán de Cofrentes. Así que... Porque no sabemos si es muy alto. Ah, no sabemos si es muy alto. Muy bien. Pues aquí hay sitio para dejar la autocaravana. Ya pondremos donde se puede dejar la autocaravana. Y de aquí al volcán es poquito. Kilómetro y medio. Ir y kilómetro y medio venir. Adiós. Vale, vamos para allá. Vamos. Vamos. ¿Qué has encontrado, Alex? Eh... Una roca de un volcán. Piedras volcánicas. Mira. ¿Y pesan? No pesan. Mira. No. A ver, a ver. Mira. Es verdad, no pesan nada. Parece corcho. ¿Eh? Sí, pues han petado, ¿eh? Bien. ¿Huele? ¿A que huele? No, no huele. Ah. Venga, va. Seguimos. Venga, va. A ver. Creemos que no está en erupción hoy. ¿No, Alex? No. Porque no se oye... No se oye el ruido del volcán. No. Ni tampoco vemos nubes grises. No se oye el chuchillo de la nube. Sí. Si se escucharía, estaría todo negro. Ah. Entonces nos pensamos que hoy no está en erupción. No. Vamos a tener suerte. Lo veremos apagado. ¿Qué, Alex? ¿Qué dices? Romero flor. Ah. No. Huele a la cámara. A la cámara, a ver. Mmm. Como huele. Mira. Acabo de ver una cosa. Mira. Mirar todo este suelo. Mira. Mira. ¿Lo ves? He saltado. Mira. Son todo rocas volcánicas. Mira. Mira, ahora verás la pared aquella de allí. Mira, Alex. Todo todo. Sí. Todo eso es el magma. ¿Lo ves? Sí. Todo lo que salió del volcán. Mira qué negro es. Mira, vamos a acercarnos. Mira, acércate. Mira, mira, mira. Mira. Es magma. Mira, mira. ¿Es el volcán? Sí, tío. Mira, mira. Todo eso es cuando estalló el volcán. Hace mucho, mucho, muchos años. Mira. ¿Cuándo el volcán? ¿Cuándo el volcán? Vale. Vamos a acabar de subir a la boca del volcán. ¿No? Vamos. Aquí ya empeora un poco la pista. Pero la verdad es que hasta poquitos, poquitos metros de ahí atrás podríamos haber subido. Aunque sea de tierra, se podría haber subido con la autocaravana. A ver, no es aconsejable porque realmente hemos andado un kilometrito. Tampoco que lo que hemos comido no lo quemamos. ¿A que no, Alex? No. Vale. Y a partir de aquí, pues ya la pista ya empeora. Pero atrás la pista estaba planita. Y que habían dos coches bien. Mira, acabamos de llegar, ¿vale? Mira, esto es la boca del volcán, Alex. Pero estamos arriba. Estamos en la corona de arriba, ¿vale? Ahora rodaremos por aquí detrás. Por ahí detrás rodaremos y bajaremos por ahí. Por esa ladera de ahí, por el caminito, por ahí, por ahí, por ahí bajaremos. Hasta el Pedrolo. Aquel pedrusco dicen que es un proyectil del volcán. Que lanzó el volcán. Y cayó ahí. Castillo de Cofrentes y detrás la central nuclear. Y el pantano de Cofrentes, donde hemos cogido el barco. ¿Para qué caemos? ¿Qué caemos? Tú, deja a mi novia. No la dejo. Que es mi novia, no es tuya. Que es mi novia. Ale, vamos a bajar, ¿vale? Mira, ya llegamos, Alex. Mira, hemos llegado al cráter del centro de Argas, del volcán. ¿Qué? ¿Qué quieres moverla? A ver, inténtalo. Pero cógela de abajo, hombre. De allí, de allí podrás. A ver. Ahí. Venga, va. Levantala. Para arriba. Una, dos. ¿Puedes o no? Pues si dicen que no pesan las piedras del volcán. ¿Qué pasa? ¡Qué pedazo de proyectil! Bueno, Alex. Estamos en el cráter, ¿vale? Mira. Mira, esto es el cráter, ¿vale? Hay volcanes que erupcionan no por el centro. O sea, que solo tienen corona por un lado. En este caso, solo tenemos corona del volcán por ahí, ¿vale? ¿Lo ves? Donde estamos ahora es el centro, ¿vale? ¿Y ves como ahí no hay corona? No. ¿No hay borde de volcán? No. ¿Vale? A ver si puedes subir ahí. Mira. Sube. Venga, a ver si puedes. Vale, pues despídete. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya os hemos enseñado todo, chicos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Toca la campanita, suscríbete y dale like. ¡Hasta la campanita, suscríbete y dale like!